¡Filmame esto, Néstor! Fundamentalmente en Estados Unidos es un espaldarazo espléndido la película se estrena el 20 de febrero así que bueno, a dos días de que se entreguen los premios, las estatuillas y por supuesto que va a haber mucha prensa a lo largo de todo este mes en relación al lanzamiento de la película allá Tenerlo a Ricardo es un aporte fenomenal apenas dijo que sí apenas le dio el guión y quiso participar obviamente que la película de alguna manera se agranda en magnitud y bueno, es un actor que la gente quiere mucho, va a ver confía mucho en su gusto, en lo que él elige en los guiones que él elige y está clarísimo y es un placer trabajar con él una persona extraordinaria y además trae suerte totalmente había amor, había como que todo el mundo estaba pensando en lo mismo todos estábamos contentos y nos sentíamos honrados de estar en esta película éramos, tuvimos suerte yo tuve suerte de estar nominada convocada en esta película y creo que tal vez a todos nos ha pasado algo similar no siempre pasa que uno está muy feliz con lo que está haciendo en este caso nos pasó a todos que estábamos contentos y yo estoy muy feliz de estar representando al cine argentino con relatos salvajes sinceramente así que por eso creo que también sí, es muy graciosa la película también tiene que ver con con la vergüenza digo, con lo que le provoca al espectador por qué se ríe, ¿no? por la identificación, por la vergüenza por lo tremendo por el deseo que está realizando en la pantalla y uno no puede creo que sí, que tiene mucho humor la película pero que no es una comedia no es fácil que ocurra que todo, es decir, cuando fragua todo y todo funciona esta es una película angelada desde sus orígenes pero igual no es magia yo creo que Damián es un tipo que a su talento y a su creatividad y a su amor por lo que hace le agrega una obsesividad y un grado de perfeccionismo y en cada mínimo, mínimo, mínimo detalle de todo lo que hace que finalmente, bueno con todos esos materiales que es verdad con los que él contó pero también es verdad que él los eligió